Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, enfermos Estamos enfermos, efectivamente Bueno, yo como siempre Y leo que le ha... Se le ha pegado esta mañana Se ha despertado fatal, ¿verdad? Sí, fatal Pues nada, que estamos así, como siempre La verdad que desde que estamos aquí yo no paro, ¿eh? Me sale de todo, me sale de todo Madre mía Y nada, pues Hoy es otro día, que ya es el tercer día Creo que va a estar en este blog Aquí tengo a mi pichuchi Bueno, a nuestro, porque no lo he hecho sola Y nos vamos al dentista por fin Después de dos meses, ¿no? Después de dos meses que nos han dado cita Y ya sabéis que con la seguridad social Se tarda un montón en que te vean Y nada, a ver qué nos dicen Hoy ya no vamos a ir al hospital de mi hermana Porque seguramente le van a dar el alta Lo mismo mañana Mañana voy a visitarla a su casa O no, no lo sé Nada, ahora os digo A ver qué nos cuenta el dentista Hoy ya no vamos a dormir Dios need elπα Señor, ahora solamente a tuvo una Siento cuando no llega Nos vamos a dormir No quieren ir a la cama Sin brillar Sin bendición Déjame ver ¡Gracias! 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 ¡Siete en uno! 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 ¡Mira! ¡Siete en uno! Ya estamos de vuelta chicos, hemos ido al dentista Y nada, pues lo que nos estamos esperando Nos han dicho casi lo mismo que a la primita Que son bacterias cromógenas Que en principio no hay que preocuparse Absolutamente por nada Nos preguntaban que si Por si acaso ha tomado algún suero Que sea de color Porque dice que todo esto Todo lo que tiene color Influencia, influye Influye Puede ser la comida que tenga color Puede ser algún suero, algún jarabe Los dulces Que tienen color también Que puede ser de mucha cosa El caso es que es como una placa Encima del diente Entonces como que se puede quitar Nos han dicho que como El cepillo de dientes aún no lo acepta Y no nos deja cepillarle Porque seguramente le hago daño A las sentillas y tal Está un poquito áspero Voy a probar con el dedal Que bueno Había visto ya en alguna farmacia antes A ver si es más cómodo Cepillarlo con eso Me han dicho también de probar Pues cuando el niño esté Por ejemplo Más dormidito Para que se deje más No sé dónde poner la cámara Para que me veáis mejor Porque me tengo la impresión De que estoy negra toda Y nada Que no afecta en nada Es un cacute macute De que el niño tenga los dientes negros Con suerte Si se deja cepillar Se le puede quitar la placa Buenos días Dile hola Marcos Hola No sé ya que me pica por aquí Es el pelo de bobo Bueno Ya estoy en el ascensor De casa de mi hermana Hoy es viernes Ayer fue miércoles Y dejamos de grabar Porque No había nada interesante Quedan de grabar Y bueno Ya estoy aquí Tengo muchas ganas De ver al peque Bueno ya es la nena Pero Sobre todo al peque Y mi pichuchito Está Pacharrón Me fijan Me lo llevé así Volando El costo está más preciosa Pero Dimitri ¿Qué es esto por favor? ¿Qué es esto? Esto no es un bebé Es un monito Sí, no es Renit Es un monito Que no dice nada A mi vida Venga Vamos a ponerla con Cosita preciosa Uy Tras Cosita preciosa Vale como bonito ¿Te me ha dado la placa? ¿Me ha dado la placa? ¿Qué? 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 ¿Qué te ha pasado, Marco? ¿Estaba rica la piedra, hijo? No pasa nada, no te ha pasado nada, ven, ven, tiene las manos negras y con las lágrimas ahora se está poniendo negro en la cara. ¡Ay, qué le pasa a ese nene! ¿Ves a casa de un baño? No sé. Es que tiene algo de sueño, ¿no? Es que tiene algo de sueño, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¡Hola, chicos! ¡Mirad a lo que tengo yo aquí! ¡Uy! ¡Me puede dar luz! ¡Se ve mejor! ¡Mmm! No sé las Chuces de mis tentas. ¡Mira ese Angelito que tiene Tucci aquí! ¡Mira! ¡Mira dónde acabo de ver! ¡Me lo como, de verdad! No hay niño más bueno en el mundo que este O sea, me da una envidia Pero una envidia Por favor, Marco Nunca ha querido estar así En tu tripita, así Boca abajo, nunca Este bebé os juro de verdad Es el bebé más bueno del mundo O sea, no os puedo explicar Que en un día entero Que no se le oiga ni haciendo Ni eso O sea, es el bebé más bueno que conozco O sea, madre mía No tengo palabras, de verdad Por eso tengo mucha envidia O sea, es que te dan ganas de tener otro bebé Con bebés así, por favor Por favor, que alguien me diga La receta de este bebé Es más bueno, mi amor Cosita preciosa Cosita preciosa Bueno chicos, si hoy es domingo Ayer no grabé nada El viernes tampoco Creo, es que ni me acuerdo Cuando grabé la última vez Creo que fue miércoles Cuando fue con Marco al dentista Creo que sí Bueno, mirad mis pintas Pero es que con este bebé en brazos Dije, voy a coger la cámara Rápido, rápido, rápido Que mi hermana está ocupada Que está hablando con mi madre Los chicos están jugando en el despacho Que pollo, mi amor Y yo me quería ir a duchar Pero he escuchado a este bebé Que teniendo hipo Y digo, venga que te coge Me puse un poquito en brazos Yo creo que esto ya lo he enseñado En algún vídeo El de la cocina quedó Como si fuese nuevo No sé por qué Los demás No es que no han quedado O vamos Han quedado igual de blancos Pero no sé Como que no me he esforzado tanto Yo creo que me he cansado de pintar Y bueno Hoy no tenemos planes Vamos a estar en casita Y a descansar Porque ya hemos curado bastante hoy Hemos estado en un chino comiendo Pero se me había olvidado Coger la cámara Y qué pena Porque habíamos pasado Por el pueblo de Vía Y es muy bonito Por aquí tengo una pitufa Que se me acaba de enfadar Porque ha venido a coger al bebé Y me la ha tirado de la mano Pobrecito Carly Hola Tramposa Bueno, así Y aquí están los chicos Jugando ¿Está Coco ahí? ¿Qué Coco? A ver ¡Ay! Es un Coco Sí Un perrito Sí Tienes razón Es un Coco Bueno, aquí los chicos Friqueando Carly, vamos Ven a ver dibujos Vamos, vamos, vamos Corre, corre Vamos a ver a Marco Y por aquí está Marco Con los dibujos Bueno, tengo los radiadores De eléctricos Que estaban encima De los demás Mira, ese pinte Teníamos puesto esto encima Y pinté el de ahí también Pero está seco Aquí tengo un pitufo Viendo dibujos Otro pitufo por aquí Uy, te pasa a mí Hola Hola ¿Cómo estás? Sí, hola Hola Y el pitufo por aquí Está con nuestro consejo ¿Tú no quieres salir fuera, mami? Está todo el mundo fuera Mira, bebé No quieres salir fuera, Marco Bueno, nosotros ya estamos a punto de cenar Los chicos están con la barbacoa Bueno, un poquito tarde Porque se han olvidado 5.000 veces Que comprar las cosas Aún así se han olvidado de comprar pan Así que vamos a comer bocata en pan bimbo Y vamos a comer aquí porque Tenemos más luz Por cierto, hace un frío ¿A qué sí, Dana? Sí Hace mucho frío Hace frío Pero frío, frío O sea, yo a Marco Si le saco ahora en body Marco tiene frío Yo tengo frío Mira, qué viento Pero Carla corre ahora mismo y tal Pero cuando se va a sentar Dan a 3, 4 Mmm, chistorrita Qué gorda, ¿no? Vale ¿Te vas a llevar ciruelas? Llévate Hombre, llévate todas Qué rico Ahí está el bebé Está solito ahí Cosita Vamos a ver la cosita Vamos a ver la cosita Cosita preciosa Uy Acaba de estornudar o a cagar O a cagar O a cagar O a vomitado Oh, güey Oh, Dios Es la primera vez que vomita Es la primera vez que vomita ¿Te traigo algo? ¿Te traigo algo? ¿Tualitas? Todo Saca rápido la esta también Porque se... Sí, está todo ya ¡Guau! Pero es que no se mueve este bebé Por favor No se mueve este bebé No se mueve No dice nada Y por una vez que vomita yo también ¿Verdad? Faltáis todos como si... Como si había llamas ¿Verdad? La primera vez Bueno, la primera de las muchas Que los bebés vomitan ¿Verdad? Sí Pero Carla no vomitaba así Carla cuando echaba leche Leche, ¿no? Sí Pero pasa nada No hacen todos igual Está tripadito el mojo Hola, mi amor Está más guapo, mi chico Y bueno, le ha envuelto su mami en una mantita Porque hace fresquito ¿Una mosca? Uy, uy Un bolsito guapo Pero le falta el morado Muy bien, mi amor Oh, destrozar todo Venga, otra vez Y aquí es bebica, ¿eh? ¡Haba! ¡Dene, mami, mami! ¡Dene, mami, mami! ¡Haba! Soñé a las 10 Un poco tarde Se me ha despertado súper tarde Y... Hacía muchísimo Que no dormía hasta las 10 Y estoy atontada totalmente O sea, estoy Mareada Así de bajón Como que duerme demasiado Eso no es bueno Y bueno, me voy a poner A cambiar las sábanas Fijaros lo que tengo aquí El cancan del vestido de mi boda Que en realidad no usé Que es nuevo De hecho es que Tiene hasta el plástico De la etiqueta aquí Porque la etiqueta la tuve que coger Que quitar Porque lo he lavado esta semana Y lo he planchado Y me lo he puesto No a la pop Y lo quiero vender Es que está nuevo Y no lo voy a usar Y valía como 70 euros Creo cuando la compré Así que... ¡Ay! ¡Muy manos a la obra! ¡Ay! Estunes De cacamaca Bueno, ya tengo mi camita hecha Y... Voy a lavarme la cara Y los dientes Porque no me los he lavado Me acabo de tomar un col a cago Bueno, me he comprado estos dos de Mercadona Que me parecían muy chulas Quiero probar el amarillo hoy Porque tengo las uñas fatal Os tengo que decir Que dura un montón el pintaguñas Yo no sé si ahora son mis uñas Que de repente le he dado Por no esfoliarse y esas cosas Pero me duran un montón Y me valen unos 50 en Mercadona ¡Mmm! Ah, mira Que ayer nos pusimos a pintar los radiadores Y me falta este de aquí Que veis que color más feo que tiene Está amarillento Me falta este que es chiquitito ¿Cuántos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis A ver que tal el del residuos Uno, dos, tres, cuatro Este más chiquitito Y falta este también Y ya está Es que fijaros la diferencia entre este Y este Y este ¿Vale? ¿Vale? Porque están... ¿Dónde están los malos? Estos Son más feos Además son con dos posiciones Cuando solo tienen una Y luego los enchufes Mira de este Y los coge de la basura Chico Ay madre Y bueno Y luego los enchufes son estos Que también son bastante feos Y algunos están rotos No se puede No se puede Mamá Ha dicho que no No, no Mira lo que has hecho De leche aquí de suelo No, no, no ¿Vamos a la cara también? No, no Ahí no se tira Esto no se tira porque Esto no es basura No Pero esto no es basura Venga Ay Dios Venga mamá Yoriqueto Yoriqueto ¿Qué pasa? Ay que chico más guapo Que se ha despertado a las 10 también Vamos a ver Uy ¿Se levanta la carita? Vamos a ver Obviamente и En el tiempo Chico más guapo Chico más guapo Chico más guapo Dijos Chico más guapo La está liando gorda Uy, qué peligro Esto de poner la cámara por aquí con el baño Mira lo que acaba de hacer Pero Marco Te cae encima todo Pero ¿qué has hecho Marco? ¿Qué has hecho Marco? ¿Qué vamos a hacer? ¡Este! ¡Vamos! ¡Auch! ¡Ven, mira la leche! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás enfadado? ¿Quieres esto? Toma Lo vas a romper Se te va a caer y lo vas a romper Por favor Lo ponemos ahí Que la verdad es que tú quieres subirte a la trona y a comerla, ¿verdad? Mami, este no es yogur No se puede, venga Vamos a darte otra cosita Se piensa que es yogur Y se quiere subir a la trona a comerla Mira, 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 mira Mamá está haciendo arrecito Mamá está haciendo arroz Hay que comer arroz No podemos comer No, es que no se come yo por ahora Marco Se come arroz Chicos, nosotros hemos terminado de comer Uy, qué sueñito Tengo aquí la mesa tirada ¿Quieres agua? ¿Sí? Vamos a pasar a la telepimula Ay Así Ya hemos despedido de a papá Que papá haya seguido a trabajar Vamos a darle un poquito de agua a Pichuchi este Porque lo voy a dar a dormir Toma Muy bien Sacamos los crocs Así Muy bien Vamos a buscar un chupe Mira, aquí está chupe Toma Vale Y lo voy a meter directo a dormir Porque es la una y media ya Y hoy no he dormido ni siesta mañanera Ni nada Voy a tirar las persianas Abajo A ver, chupetes por aquí Tiene Venga Esto se me haja difícil A ver Bueno, te quiero mucho Bueno, ya está Bueno, ya está Bueno, ya veis que fácil que se duerme Marco Es nada más ponerlo en su cunita y él se duerme porque está cansado Porque seguramente si no tuviera sueño, por mucho que le pongo ahí, no va a dormir Y bueno, chicos Yo creo que ya os dejo Os juro que no sé lo que va a quedar de este vídeo Tenía pensado en grabar más hoy Pero si no, no me da tiempo de editarlo para que lo tengáis sobre las 5 de la tarde Nada, me voy a poner a recoger la mesa Que le va a tener que poner a recoger Pícate muy bien Que está esperando mi chica Eh, mirad lo que me espera para planchar O sea Esto todo es para planchar O sea Madre mía Va a estar nada planchando Tengo planeado también pintar los radiadores Así que Teolita Hoy no voy a descansar creo Mientras duerme el chico Y Esto es una cagada Bueno, chicos Os mando un besito muy grande Gracias por estar aquí otra vez con nosotros Bueno, vídeo tras vídeo Gracias por esos comentarios tan bonitos que nos ponéis siempre Y por el cariño que nos mandáis Y espero que sigáis juntos aquí con nosotros mucho tiempo Os deseo un príncipe de semana muy bonito Chao